Música Cuanto sufrió mi madre querida Por no tener a su hijo a su lado Desde niño de ella me quitaron Fue un golpe duro para su vida Por causas ajenas al destino Mi papá de ella se separó Y los tres lo pagamos muy caro Pero mi madre estaba conmigo Que sorpresa grande pa' mi madre Cuando llegaron buscando al niño Lo llevaremos donde su padre Él también quiere darle cariño No pensaron que ya iba a sufrir Al quitarle un poquito de amor Desde entonces tuvo que vivir Con un dolor en el corazón Fui criado entre buena familia Y mis abuelos fueron mis padres Pero había ese problema en mi vida Que siempre he recordado a mi madre Fui creciendo con una ilusión De poder reconocer a mi madre Tuve todo y encontré otro amor Como el de ella no era comparable Cuando tuve suficientes años Salí a andar a ver si la encontraba Pero siempre viví en el engaño Ella con nadie se comparaba Madrecita te pido perdón Si en la vida yo te hice sufrir Mi padre se encuentra en el panteón Por ahora solo te tengo a ti Con el tiempo mi madre enfermó Pero Dios ya la estaba llamando Hasta el cielo el cel la llevó Desde allá me estará vigilando Hasta el cielo el cel la llevó Desde allá me estará vigilando